seguimos entonces por la costanera sur de la ciudad de buenos aires la llamada reserva ecológica costanera sur ciudad de buenos aires un predio que ahora administra en la ciudad buenos aires a partir de que se instalase se institucionalizase está bien dicho el barrio puerto madero hace unos cuantos años atrás es un pulmón y reserva verde de la ciudad de buenos aires está en plena capital federal es de fácil acceso para cualquier tipo de persona lo único que es muy grande como para caminarla se puede recorrer por completo en bicicleta muy fácilmente pero caminando a eso lleva lleva su esfuerzo hacerlo así que bueno vamos rumbo a inspeccionar de qué se trataron ya veo acá que pusieron estos banquitos que no estaban y vamos rumbo a ver en qué consistieron las reformas que han hecho en la parte central de la reserva pero no encontrarnos con nada desagradable desagradable digo en el sentido paradores cemento y ese tipo de taradeza yo no creo porque al ser una reserva biológica más no le pueden meter es un lugar protegido este lugar se formó gracias a la acumulación de muchos sedimentos que primero de distintas obras de demolición que se fueron produciendo en la ciudad buenos aires que se han traído aquí pero no sólo eso sino además de una cuestión natural de que el río se ha ido retirando naturalmente de las costas de buenos aires y se fue ganando está se fue ganando se fueron ganando estas tierras por la propia retirada del río pero además también hay que decir qué el dragado del río de la plata que es un río de muy poca profundidad muy poca y ahí viene su es el famoso river play no por la por la poca profundidad los ingleses denominan este río río plato cuando se lo traga para que puedan entrar naves de gran porte al puerto buenos aires acá lo vemos al río todos los sedimentos que se sacan del río se acumulan acá en esta zona y mostré un poquito el río y ahora vamos a seguir circunvalando prácticamente dando la vuelta por la reserva ecológica costanera sur de la ciudad buenos aires al lugar al que llegamos cómodamente en bicicleta y nos vamos a recorrerla cómodamente en bicicleta y nos vamos cómodamente también en bicicleta esta es la historieta de este lugar a mi derecha se ven los edificios de puerto madero que ya se convirtieron en una postal icónica de buenos aires han logrado imponerse sobre todo para las nuevas generaciones aquellos que están allá no sé si ustedes los ven los dejamos como atrás a los edificios de puerto madero bueno ahora los tapan estos espinillos bueno nada y eso y acá se viene a ver pajaritos escuchar el río escuchar paz a disfrutar de la paz no escuchar paz en cierto momento había muchas 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 gracias he visto y ahora saca y ahora ahí vi un vídeo hace poco de una tarántula bien hay muchas cosas que vienen bajando por el río paraná y se asientan también terminan en esta reserva ecológica y ese es el tema la llegaron del litoral arriba de los camalotes de una famosa invasión de camalotes que hubo allá por el año creo que 2010 2011 2012 no me acuerdo principios de la década del 2010 bueno eso es todo gente disfruten del recorrido